¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en nuestro cuarto video del Club de Coleccionistas de Comics Tampico Yo soy Francisco Abram Yo soy Ica los Vox Y pues estamos aquí de invitados en lo que es una de las ferias de libros que organizan aquí en el sur de Tampico, en uno de los colegios por lo cual pues estamos aquí desde nuestro stand y vamos a tener algunas cosillas aquí sobre esta feria Bueno, y para eso vamos a darnos un recorrido a través de todos los stands, claro mostrando lo que más nos llama la atención y lo que sabemos que les va a llamar la atención a ustedes No se lo pierdan Bienvenidos, espero les guste ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con Alejandrina Guerrero y bueno, represento literal a librerías Ok, muy bien y bueno, nos estará diciendo también la ubicación de la librería para que no se pierdan nada de lo que tienen es un stand completísimo tienen de todo Claro que sí, estamos ubicados en Ciudad Madero, Tamaulipas en la calle Morelia ¡Muy bien! Y bueno, a usted en específico ¿Qué le gusta más? ¿Los libros? Que pues son pura letra porque vimos allá unos como animados también para los niños para que atraigan a la lectura, ¿verdad? Pero a usted, ¿qué es lo que más le gusta? Bueno, a mí me gusta por lo todo referente a lo que es hijos que tengo hijas es en edad escolar pero bueno, sí como dices, hay gran variedad sobre todo para que al niño se le quise respetar el amor por la lectura entonces tenemos pues de todo tanto cómics como libro ilustrado libro con poca letra para los más pequeños y hasta para los más grandes también para papás tenemos Muchísimas gracias y bueno, hicimos una tomita aquí de todo lo que tienen pero claro que en la librería pues tienen mucho más entonces no duden en darse una vuelta por ahí y pues los atenderán muy bien Muchísimas gracias Al contrario, gracias Bueno, y ahora estamos con Librería Nave Exactamente y ya vimos un poquitito de todo lo que tienen que vaya que aquí tenemos bastantes stands está muy interesante cuéntenos acerca de todo el libro Bueno, nosotros manejamos libros de diferentes temas tanto literatura para adolescentes material didáctico tanto para chicos matemáticas de ciencias música también abarcamos muchas áreas también trabajamos con libros de texto somos los distribuidores oficiales de la línea de Montenegro en lo que es educación primaria preescolar y bachillerato Ok Y bueno, cuéntale a la gente en dónde están ubicados para que los visiten Estamos ubicados en la zona norte por Bodega Urrera en la dirección es Cuarta Avenida número 514 Colonia Laguna de la Puente Ahí está así que no pueden perderse todo esto vamos a seguir haciendo tomas para que se den cuenta y les den muchas más ganas de estar aquí ¿Algún tipo de libro que a usted le guste en específico? Bueno, a mí me gustan más los como los de misterio trillers esas sí que ser Muy bien Muy buenos gustos Bueno, seguimos viendo aquí nos vemos Gracias Bueno, ahora nos encontramos con Juan Manuel Aguilar Castillo servidor Un gusto Bueno, vamos a ver aquí un poquitito acerca de lo que tiene claro que además de los libros tiene material didáctico no se lo pueden perder ¿Usted cuenta con una librería? ¿O cómo maneja los libros? No, no, yo soy trabajador independiente yo este pues por decirlo así trabajo de mi casa consigo los libros que me pide la gente porque pues ya tengo yo 37 años en esto en la venta de libros y pues tengo clientes que porque yo comencé en enciclopedias entonces ahorita me dedico a los libros de texto entonces tengo clientes que me hablan este que me piden que les consiga algunos libros y pues yo se los consigo en donde yo conozco que pueden y puedo conseguirlos Pues ¿Quién más experto que usted? ¿Verdad? ya con tantos años aquí muy bien y pero digo algún contacto o algo así donde los digo ya la gente que lo conoce pues ya le llama pero los que no sabemos ¿Quién te pueden contactar? Pues en mi teléfono particular ¿Sí? ¿Lo ponemos ahí? Claro mi teléfono es el 833-103-1057 con un servidor Juan Manuel Aguilar Castillo la mayor parte de la gente que de los clientes que ya tengo de años bueno más me llaman Manuel Aguilar señor Aguilar pero les digo mi nombre completo porque pues es lógico pues es lo importante que lo conozcamos bien bueno pues ya saben a quién recurrir si te gustan de algún libro y pues no le van a contar a usted ¿verdad? consigo casi de todas las editoriales casi de todas las editoriales incluso en inglés pero principalmente pues aquí nos dedicamos más a los libros en España ¿A ver si alguien les vino? En cuestión si puedo comentar algo más yo trabajo más las secundarias escuelas secundarias yo manejo los libros principalmente que no les da el gobierno el gobierno les da 8 libros son 8 o 9 materias 8 libros que les da el gobierno y yo manejo el de tecnología que no se los da el gobierno si lo que para los talleres principalmente es lo que yo manejo es a lo que más me dedico es lo que nos encontramos aquí así principalmente yo manejo las tecnologías de los libros de secundaria para las escuelas técnicas y generales también luego los llevan ah muy bien bueno pues entonces ya tienen un dato extra ahí y pues ya saben a quién contactar y bueno seguimos haciendo un pequeño recorrido muchísimas gracias con permiso bueno aquí seguimos en la feria del libro ya vimos un poquitito acerca de este stand estamos con Raimundo Ramírez representante de la editorial Trillas ah muy bien en la cual estamos ubicados aquí en la universidad a un costado ahí de la calle 5 ah pues ya sabemos donde ir en el público así es ah muchísimo y tenemos material en general para el interés en general y cuentos y títulos de apoyo para los niños o para los padres de familia vimos que también tienen literatura gráfica ¿qué tal le parecen esos? pues están muy bien y están muy apegados para los niños claro en la cual es para que el niño trabaje y no con el apoyo del papá ajá exactamente ¿algún libro o algún tipo de lectura que a usted le guste más? pues me gustan más los cuantos cuantitos porque claro ahorita no hay tiempo para leerlos y también se trabaja uno claro que sí pero con esos pequeños cuentitos pues podemos darnos un exactamente es uno bastante y pues bueno ya saben donde lo pueden encontrar ese tipo de libros y muchísimos más muchas gracias con permiso bye bueno y ahora estamos en un stand muy interesante estamos con Ceyla Nicole Francisco García cuéntanos acerca de tu stand pues nuestro stand es de robótica como están viendo este nosotros nos encargamos que a formar a los niños que vayan pues practicando y este haciendo sus propios robots conforme nosotros les vayamos este enseñando desde el principio desde se les enseña desde como no primero se les enseña lo que es el nombre de cada pieza para que se vayan familiarizando con ello que es ya un poco más grande que ya son los niños que están un poco más avanzaditos en cuestiones de la estructura y la programación del robot están ubicados en la calle México número 405 en la colonia Guadalupe a un costado del Oxxo para que para que puedan asistir y acompañarlos está dáramos una clase pues de de prueba y sería gratuita si por los que estén interesados en ir con mucho gusto los atendemos es a partir de 5 en adelante ah perfecto o sea desde pequeñitos pueden estar aquí y claro pues no nos podía faltar el stand de coleccionistas de cómics de Tampico hola qué tal hola de nuevo bueno pues platícanos qué traes aquí ahora en el stand bueno mira pues aquí tenemos lo típico el cómic de grapa a pesos accesibles tenemos los tomos pasta dura muchos de estos tomos pues son de los que nos mandan de Monterrey de las distribuidoras de aquí de la zona que no llegan muchas veces a toda la república ediciones especiales manejamos lo que son todos los pasta dura de SMA los tomos de manga pasta dura como este ediciones para niños como en las ferias pues normalmente vienen muchos niños les traemos las ediciones para niños así es mini Marvel hay más diferentes pero que son lectura más fácil para los niños para que te llame la atención álbumes de colección también traemos aquí está el de Batman el de Mickey Mouse hay otros que ya se van vendiendo vemos que también tiene sus pinturas bueno lo que pasa es que aquí pues tenemos lo que es me invitan como parte de mi de mi trabajo que es el señor de los dibujos entonces traemos los cuadros decorativos que son de los que compran normalmente aquí en el colegio y pues ya le agregamos también lo que son los cuadros pequeñitos que son para que los acomoden en las recámaras de los niños igual pueden localizarnos ahí en la página el señor de los dibujos en el face y como club de coleccionistas también yo soy uno de los que está de parte de ellos y traemos lo que son cómics de de México de Monterrey pasta dura pasta suave manga cómic de grapa y también traemos algunas ediciones especiales como las que son de Planeta de Agostini que tenemos por allá algunas ediciones y todo eso lo encuentran en el club de coleccionistas de cómic de Tampico que estamos ubicados en calle Menustienlo Carranza 319 entre lo que es Sor Juana y doctor Matienzo son al centro de Tampico para que no se pierdan ya vieron todo lo que tienen y bueno ahí tienen muchísimo más aquí es para que pues nada más se den la idea y que claro se pasen a dar la vuelta por allá bueno vamos a seguir haciendo aquí nuestro recorrido y pues tómale aquí para que vean y se animen a ir a coleccionistas de cómics de Tampico Muchísimas gracias por todos sus comentarios por las propuestas también que nos han enviado aquí al canal que próximamente en otros videos estaremos llevando a cabo prepárense Vamos a estar en otros eventos va a haber más ferias de libro va a haber más convenciones X vamos a tener muchas cosas diferentes esperemos estén al pendiente denle like suscríbanse compartan el video compartan nuestro canal visiten nuestra página en Facebook coleccionistas de cómics de Tampico espero les haya gustado este video los esperamos en el próximo Bye